Hola, en el tutorial de hoy vamos a descubrir las novedades del Mocha Pro 2019 y vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Una de las principales novedades que trae el Mocha Pro 2019 es que trae cuatro espacios de trabajo diferentes que podemos ir cambiándolos desde Control o Comando 1, 2, 3 y 4. El principal, que trae por defecto, digamos, es el Essentials porque es el más sencillo. Es el que puede funcionar bien para que gente que se inicia en Mocha empiece utilizando ya que se ve bastante visual y es, digamos, el más sencillo. El clásico es el que estamos acostumbrados. A mí personalmente es el que más me gusta y es el que más opciones trae. Es el que conoceréis seguramente de versiones anteriores. Luego tenemos el tercero, que sería el Big Picture, que este sería para ver la imagen en pantalla completa y que no nos estorben elementos que no estamos utilizando. Y el cuarto sería el derroto. ¿Vale? Entonces vamos a volver al segundo, que es el Classic, un comando Control 2. Y vamos a ver las novedades que incluye a nivel de Splines. Bueno, como habéis podido ver, este nuevo Mocha tiene unas herramientas nuevas de Splines, que es el Magnético, que funciona como en el caso del Photoshop. Va buscando los bordes y automáticamente te va trazando los puntos. También tiene la opción, si yo pulso y hago clic, de desplazarlo al gusto. Luego ya otra vez te volvería a buscar los bordes. Y a la hora de cerrar, simplemente con un botón izquierdo, me cerraría esa máscara. Vamos a darle a comando Z y vamos a borrar... Perdón. Vamos a borrar esta máscara. Vamos a ver que además del magnético, trae un Freehand. Esto quiere decir, pues lo que os decía. Puedo pulsar y trazar la forma que yo crea conveniente, ¿vale? Con el botón izquierdo también cerraría. Además de esto, pues trae el Rectangle, que es una forma rectangular. Y trae una forma de elipse. Que nos puede venir muy bien para hacer seguimientos de cabezas, de caras, cualquier elemento. Es una forma de ahorrar tiempo, ¿vale? Ahora veremos un poco más en profundidad el magnético. Y bueno, pues por aquí tenemos, como hemos visto en otras ocasiones, el Planner Surface. Vamos a hacer una forma para poder verlo. Vamos a hacerlo con el Freehand y así lo estrenamos. Vamos a hacer una forma alrededor de las gafas. Y aquí lo tendríamos. Un botón derecho y cierro. Si yo hago comando controlar, selecciono todos los puntos y puedo suavizar, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues tenemos el Planner Surface. Que podemos, como siempre hemos hecho, pues adaptarle alguna imagen o simplemente el grid de ayuda. Para chequear que todo lo que estamos trackeando funciona bien y está en el plano correcto. Tendríamos esto también para ayudarnos a ver que está todo bien colocado. Vamos a quitarlo. Y aquí tendríamos esto. Que en versiones anteriores venía aquí al botón derecho, Align to Seller Surface. Y ahora podemos hacerlo directamente aquí. Que nos lo lleva directamente a los extremos de la imagen. Ideal para marcar el frame de referencia y poder trabajar a la hora de limpiar fondos, etc. ¿Vale? Luego aquí abajo pues tenemos las herramientas que han estado siempre en versiones anteriores. Voy a quitar de momento esto para que no se vea. Aquí podemos ver el mate del spline que estamos trabajando. Aquí podríamos verlo también. Y aquí pues podemos quitar todos los elementos que tenemos para que no nos molesten. Los tenemos aquí y los podemos desactivar aquí. O aquí podemos quitar solo el spline o los tiradores. Aquí podemos activar una lupa para que a la hora de mover un punto no salga en el extremo superior izquierdo. Lo podemos desactivar. Estabilización y esto que lo veremos ahora en adelante. Esto que es el brillo pero que solo afecta a la pantalla. No afecta al tracking. Afecta simplemente para que podamos visualizar. Este rayo que trae aquí. Pues si ponemos aquí por ejemplo un grid. Con el rayo podemos quitarlo o ponerlo. Vamos a quitar esto. Aquí podéis ver. Y con el rayo podemos activar o desactivar la imagen que se muestra en el plan surface. Bueno de momento lo que vamos a hacer es traquear estas gafas. Pero para ello tenemos que evitar traquear los reflejos que trae la gafa. Porque esto va a confundir bastante a boca. Entonces para ello dentro de esta capa vamos a nombrar la glasis. Vamos a hacer unas capas interiores. De hecho la vamos a hacer con el spline elipse. Con la elipse ¿vale? La forma de elipse. Y vamos a hacer aquí un spline interior. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos interior? Porque a la hora si os fijáis de seleccionar el mate estamos evitando que no se utilice lo que hay dentro de esta elipse ¿vale? Vamos a hacer otro más. Si os fijáis tiene aquí un símbolo de más ¿vale? Que es lo que hace que se sume dentro de la forma que estamos trabajando. Si lo hiciera sin esta opción me crearía una capa nueva. Que en este caso no es lo que queremos. Entonces cuando ya tenemos... Uy perdón. Ya cuando tenemos seleccionado el espacio en el que vamos a trabajar. La máscara que vamos a hacer. Este punto lo vamos a quitar. Pues lo que podríamos hacer ya simplemente es trackear. Para ello habría que activar perspective. Porque si os fijáis. Voy a desactivar esto. El movimiento de la cara de la chica hace así. ¿Vale? Si os vais al espacio de trabajo essentials. Veis que el perspective muestra que es un movimiento como el que acabo de enseñar. ¿Vale? Vamos al comando 2. Al espacio clásico. Y aquí tenemos perspective. Bueno esto ya os he explicado en tutoriales anteriores. Cómo funciona. Así que no me voy a detener mucho. Y vamos a encender esta capa para poder verla. Vamos a activar esto. Y esto. Y vamos a trackearla. Y ver cómo lo hace. Bueno pues ahí lo tenemos. Si os fijáis el tracking ha funcionado muy bien. Ahora os voy a enseñar también. La herramienta esta de aquí. Esto lo que hace es mostrar. Cómo se va desplazando nuestro show surface. ¿Vale? Esta a lo mejor os suena de otros softwares como pftrack. Hace un tracking 3D y tal. Simplemente es eso. Y esto es un estabilizador. De forma que a la hora de trabajar es bastante cómodo. Porque si yo ahora quiero hacer un play. Me va a mantener esto en el centro de la imagen. Fijaros. Le doy al play. Coloco aquí el cursor justo en el. En la cruceta. Y va distorsionando. Porque lo que van a hacer es que me mantiene en el centro de la imagen. Nuestro. Nuestra superficie. Vamos a desactivarlo. Y volvemos atrás. Pues como os fijáis el tracking ha funcionado muy bien. Vamos a visualizarlo con. Con esto. Y vamos a quitar esto para ver que funciona. Bueno vamos a quitar simplemente los splines. Y vamos a ver. Qué tal ha ido. Si os fijáis el tracking ha sido muy bueno. Ha funcionado perfectamente. Aunque al final se. Se podría ajustar un poquito. Pero funciona muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora. Es mostrar. La herramienta de. Magnética. Vamos a hacer ahora es linkarlo. Si os fijáis muchas veces queremos eliminar reflejos. O simplemente cambiar el reflejo por completo. Para que no se nos vea. Que ahí se me ve cogiendo la cámara. Pues. Vamos a hacerlo. Con el spline magnético. Seleccionaríamos aquí el magnético. Y vamos a hacer. Una forma. Que me va a guiar. Como veis automáticamente. Por los bordes. Aquí hago clic. Para que no se confunda. Hago aquí otro clic. Y me va guiando por los bordes de. De las gafas. Vale. Aquí hago otro clic. Y aquí cierro. Perfecto. Ahora seleccionaría todos los puntos. Como controla. Y los ajustaría. Para que no haya ningún tipo de. De error. Vale. Esta capa. A la que le podría añadir aquí. Un poquito de. Fede. Aunque luego lo puedo hacer también en los software. De. De composición. Los que trabaje. También puedo activar la opción de motion blur. Que irá automáticamente. Ahora lo que voy a hacer aquí. Para que. No tener que trackearlo. Porque no funcionaría bien. Voy a linkarlo. Al tracking. Que he hecho con las gafas. Entonces si os fijáis. Un poquito para atrás. Funciona. Muy bien. Vale. Aquí podéis ver. Que funciona muy bien. Habría que a lo mejor ir ajustando. En algunos fotogramas. Si vemos que se desplaza. Pero en principio. Parece que funciona perfectamente. Y podríamos. Pues. Ahí actuar. Con un motion blur. Con un. Perdón. Con un desenfoque gaussiano. Con un. Oscureciendo las gafas. Ya cada uno puede tratarlo. Como quiera. Vale. Yo os he enseñado. Como linkar esta capa. A la capa inferior. Que sería. El de tracking de glasses. Y como podéis ver. Pues con el. Con el. Spline magnético. Podemos realizar muy rápido. Una forma que vaya. En situaciones. En puntos de contraste. Evidentemente. Y luego refinándola. Pues se ahorra mucho. Mucho tiempo. Es una forma. Genial. De ahorrar tiempo. Y de. Facilitarnos el trabajo. Yo creo que ha sido un acierto. Sin duda. La incorporación de esta herramienta. Así como la de. El rectángulo. Y la elipse. Que van a. Van a sernos muy útiles. En. Muchos proyectos. Otra de las novedades. Que incluye el Mocha Pro 2019. Es que en el módulo Remove. La. La aceleración por GPU. Ha mejorado. Con lo cual. Los tiempos. Van a ser inferiores. Consiguiendo eliminar objetos. En un tiempo récord. También se pueden trabajar directamente. En el Mocha Pro 2019. Con. Vídeos VR. De realidad virtual. Y bueno. Pues esto ha sido una iniciación básica. Vale. A como funciona el Mocha Pro 2019. Las novedades que incluye. Como os he dicho. Pues trae ahí. Los espacios de trabajo. Que también los podemos encontrar. En View. Layout. Y aquí podemos ver. También los espacios de trabajo. Que tenemos aquí arriba. Que como os decía. Podéis ir cambiando. Con Comando Control. Uno. Dos. Tres. O cuatro. Y también. Otra de las. Cositas. Que puede ser útil. Es cuando hacéis muchos proyectos. Es dar de aquí. A File. Clear Cache. Y podéis borrar. Bien. El caché de este proyecto. De todo. De todo en global. Para que no se os acumule. Y os ocupe espacio en el disco. Y bueno. Espero que os haya servido. Este tutorial. En próximos tutoriales. Vamos a ver. Como trabaja. Con los diferentes software. De composición. Como puede ser. El After. El New. O incluso. Con Da Vinci. Que aunque solo funciona. El tema de la rotoscopia. Que creo que puede ser bastante útil. Para el tema de color. Pues nada. Cualquier duda. Me la podéis dejar en los comentarios. Y espero que os haya servido. Un saludo. 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 Un saludo.